... Carlos González del SICTRAC dio un aumento del 10% del Superior Tribunal de Justicia en un acuerdo extraordinario, se adelantó a lo que ustedes anticipaban que se iban a movilizar. ¿Esto conforma, Carlos? Bueno, esto lo tomamos como un adelanto parcial, por supuesto, en virtud de que primero, nosotros la gestión la iniciamos en el mes de junio, para este segundo tramo peticionamos un 15% a partir del mes de julio. En el mes de julio, a pesar de que los otros dos poderes han tenido recuperaciones salariales, en el caso del Poder Judicial quedó stand-by en virtud de que el presidente se ausentó, viajó por las cuestiones que hemos perdido este mes de julio. Y a partir del día lunes, después de la feria, comienza la actividad nuevamente y razón por la cual, bueno, urgimos resolución por parte del tribunal de este petitorio. El día lunes, previendo, digamos, demora, seguir con la demora en esta resolución, hemos distribuido un comunicado invitando a los compañeros para que el día martes nos acompañe a una concentración, el tribunal aguardando la finalización del acuerdo. ¡Gracias!